Vamos a ir elegantes, realmente, refacheros. ¡Refacheros, refacheros! ¿Qué les parece? ¿O mucho? No sé, creo que es mucho, ¿no? ¿Sí? Vale, vale. Los tres con ese traje de bailarina. Yo voy a ratinarte un. ¿Este? ¿Ese? ¿Ese traje? No, no lo tengo, no me fui. What the fuck, men? Me fui así. Como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos. Hay que ser una en memoria de Carlos, men. Hala, men. Mi tienda no te va a dar tierra, ¿o qué? Claro. Júntense, júntense, júntense para la foto. Puedes ver como los datos de mi vecina, tú, para aplicar la leñita de Carlos. Puedes ver para aquí. Tirud. Espérate, recién estoy entrando. Vale estoy. Aquí no pasan de este giro. A ver, Ulises, haz los honores. Mi vida. Te voy a retirar, men. Está mal. Ese otro ataque me mira mal, men. Tanque nos. Tanque nos acosin tú. No sé por qué no puedo bailar Vale, ese puto Patinaré con esta vaina Vale, ese señor, no vea lo que no debe Susana, Susana Susanita, por favor, con respeto Cachedón, tomo el terrorito, dice Toma tu besito, man, es lo que te ha faltado La que no les parece Parece el personaje terrorista de Counter-Strike de 2005, ¿no? Vale, no estará un poco corta de gafalda, man ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se vieron cosas ahí, man Madre, muy gay, si esta gente ya me voy, me voy, me voy Cuando juguemos ETA deberíamos jugar con Rolemen Roleplay No Bueno, señores Cablen ¿Centro? No sé, hay un marcado La madre El min ¿Quieres morir ese? Vamos a hangar después, aseguro Dale, dale, como los viejos tiempos Dale, dale Puta, men, tiro ya No, cae de shape así, hijo de puta El vato va a caer en el medio Ese vato no le tiene miedo ni a su mamá El macho Vamos a ver como cayó la escuadra de Deadpool Gente en hangares, ¿ah? Gente en hangares, primero que nosotros Joder, me voy a hacer la técnica, joder Puta madre Caí gente Gente tú, gente Vale, voy al hangar de la izquierda, acompáñame, acompáñame No, no, el vato va a la izquierda, yo voy a la derecha No, yo caí en el hangar que tiene gente Tengo arma, tengo arma Yo tengo arma también Estoy en la carretera, perros El vato no lo tiene, el vato no lo tiene nada más Lo tiene, lo tiene, lo tiene Uy, carajo Viene gente, viene gente, viene gente No, 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 no Yo creo que caí otro Yo no tengo arma, no tengo arma, no tengo arma No, 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 no Entra, a pelearlo Está medio bokeado mi juego, men Uy, pero es que hace este metro no era nada Caí medio raro, men, caí medio raro y está bugleado ¿Qué ha pasado? ¿Qué no va a hacer? Uh, gente, gente, gente El otro hangar, el otro hangar ¿En la carretera? ¿Por dónde? Dame referencia, dame referencia Ya lo veo Aquí, justo frente de mí Justo frente de mí Muerto Muerto Está muerto ya Hay una carretera aquí Cuando está muerto ahí sí recién quieren Me sirven, me sirven Cuidado que en el otro hangar hay gente, men Que está hacia 2.60 El vato, el vato lo ha marcado El vato, el vato lo ha marcado El vato lo ha marcado El vato lo ha marcado Buena, buena Verga, no No te pases incibe Estaba notea no mas, ya Relata, 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 Relata Vale, vale Aquí no tienen esto Nos aglomeren perros Focos de contagio No tengo nada aún. Está seco, men. Y así queremos saltar de centro. A ver, voy a otro hangar. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya me fui. Está looteado esto. Limpio el hangar. Pero limpio esto de loot. No hay nada, ¿qué hacemos? ¿Puedo saltar un cuento, men? ¿A saltar? Lo siempre. No tengo vida. El vato tampoco tiene vida. Toma, toma, toma. Y no se anda quejando como yo. No, tengo un poco de vida, te voy a dar. El vato es el simple hecho de estar vivo, men. Toma. El vato se les huele, creo. Ven, ven, ven. ¿A que me va a ganar? ¿Tú crees que me va a ganar ese menú? Antes de que te diera el fuente, yo había agarrado la botiquita de tu mochila. Ni lo vio el batón. Ya está el culo con el pin, men. Así que... No esperes nada, men. ¿A saltos? Vamos, 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 vamos. Ahí voy. Para darle una bebidinha, entonces el vato, men. Acá hay un drop. Acá hay un... Un kit. Dale, dale, vato. Ya, marqué, marqué, marqué. Ya no se puede quejar. Ya no se puede caer. Dale, lo diablos tegan. Dale, lo diablos chicos. Puertas abiertas. Dale, lo diablos, no se van a ver este en los vatos. puerta puerta ¡El quiero, el quiero! ¡El quiero también! ¡Puta madre! ¡Joder! ¡Joder!